Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz Con un deseo de felicidad Ya estamos en Navidad Ya se huele diciembre, ya estamos en diciembre Las fiestas decembrinas Muchos dicen, no, como vamos a tener fiestas No, que no se que Y son los que ya tienen su pernil preparado Ya tienen todo, pero bueno, tienen que hablarlo y decir que no Pero ellos tienen champán, pernil, ayaca Mientras que los que quieren Navidad Todavía no saben si van a tener eso Pero así es el mundo, así es la vida Los que se están quejando porque es Navidad Ya ellos tienen pernil, ayaca, champán, vino, uva Y los que quieren Navidad, les gusta la Navidad Muchos de ellos no saben si van a poder tener Si les va a llegar el pernil o no les va a llegar el pernil Porque ellos dependen de que les lleguen o no les lleguen Nosotros conversamos con Julián Castillo Candidato por el circuito número 3 Del Unión Cují Tamaca Él es del PPT O va por el PPT En estas elecciones Del próximo 9 de diciembre Julián, para reforzar un poco La pregunta que hacía Josmari Sobre la política y el deporte Hay mucha gente que Que no ve que eso se mezcle No le gusta que eso se mezcle ¿Por qué Julián cree que sí se puede Entre la política y el deporte Ser algo por el país? Bueno, mira En primer lugar porque Nosotros necesitamos gente Que haya sentido Que haya padecido las necesidades Que tiene nuestro sector deportivo cultural ¿Verdad? Y educativo por supuesto Porque el deporte es algo Que no se puede desvincular de la educación Y la única forma O la única manera Que nosotros vemos O hemos Nos hemos percatado Que se puede Lograr Beneficios Beneficios para el sector deportivo Cultural y educativo Es que nuestra gente llegue allí La gente que viene de abajo O sea Y eso Y por ello estoy yo aquí Porque la gente del deporte En un momento determinado Dijo Bueno, ya basta ya Necesitamos involucrarnos En el ambiente político Para que nos tomen en cuenta Y lo decíamos, mira Este No es No es que nosotros Estemos cuestionando Ni estemos hablando mal de nadie Pero es que Se necesita gente Verdaderamente Que lleve en la sangre El deporte Que haya sentido Y que haya padecido Todas esas necesidades De las cuales Te comenté Pues O sea No Quien más Que la misma gente Que viene del trabajo deportivo Que pueda luchar Por Por todas esas cosas Pues O sea Yo creo que Tú vas a una cámara municipal Vas a un consejo ley Legislativo Y tú no No escuchas jamás A nadie Levantar la voz A favor de la actividad deportiva De la cultura Y cuesta de la educación Vemos como Las instituciones educativas Se están cayendo Y vemos como Hablan una hora Dos horas O luchan Y se desgarran Las investiduras Por resolver otras cosas Que no es que no sean importantes Por supuesto que son importantes Pero nosotros El trabajo que nosotros Hacemos O es decir El deporte La cultura Y la educación Son de suma importancia En una sociedad A eso iba Es importante Darle prioridad Al deporte En esta situación Política, económica Y social Que vive el país Por supuesto Por supuesto Indudablemente Que nosotros Fíjate El deporte Conjuntamente Con la cultura Y la misma educación La inversión La inversión Que se puede hacer En estos sectores Garantiza Otros factores Fíjate La seguridad Mientras más actividad deportiva Nosotros podemos garantizar Que menos delincuencia Exista en una sociedad Y eso está comprobado La Liga Unión Te voy a dar un ejemplo La Liga Unión La Liga Unión Tiene más de 4 mil niños Niñas y jóvenes En su haber Y esa Liga Unión Ha contribuido Significativamente E importante En la comunidad La disminución De la delincuencia Con números Con números Nosotros podemos decir Usted va mínimo Usted va a las empresas De la zona industrial De la zona industrial De Barquisimeto Y la mayoría De sus trabajadores Los jóvenes Provienen del sector deportivo Uno ve en esos equipos Las actividades deportivas Que tienen las empresas Y la mayoría Ha pasado por allí Nosotros los hemos acompañado ¿Me entiendes? Igual que la cultura Nosotros tenemos Un grupo Una serie De grupos culturales En la parroquia Que han garantizado Por muchos años La permanencia De niños Niñas En ese sector Y ha garantizado Que sean hombres Y mujeres De bien Por eso es que Esto es importante Y por supuesto Que debe ir dentro De una política De Estado Pero ¿Quién defiende Esa política? Nosotros mismos Tenemos que defenderla? ¿Quién más que nosotros? Por eso yo estoy aquí Ahora Julián Es algo atípico Decir que un candidato Este promocionando Su candidatura Con el deporte Porque por aquí Han pasado Los que dicen Que van a llegar El gas Que va a llegar El pernil Que va a llegar Este Y que va a llegar Lo otro ¿Crees que te alcance Hablando de deporte A la comunidad? Bueno es que Indudablemente Que no es solamente El deporte Por supuesto Que los niños Yo lo he venido Manifestando Los niños Los jóvenes Las niñas Y los representantes De esos niños Padecen también De la falta de gas Los que están En el deporte Padecen De la no existencia Del gas En su hogar Y para eso Estamos también Nosotros acá No es solamente Hablar de deporte Esos mismos niños Les cuesta Tomar un rapidito Tomar un taxi O los rutas No se les para No se detienen A recoger estudiantes Y ellos también Son niños Del deporte Entonces No es solamente El fútbol No es solamente El basquetbol No es solamente El voleibol No es solamente El sosbol Las bolas criollas Es el hecho De que ellos Forman parte De una comunidad Que tiene esas necesidades Que tú acabas de mencionar Y por allí también El defender El espacio Del deporte También significa Defender Ese sector Nuestros niños No tienen No tienen gas En su casa Es también Abogar por eso Y contribuir a esa lucha Pero para nadie Es un secreto Que venimos Con la bandera Del deporte En la mano Para nadie Es un secreto Eso Me identifico Con el deporte Pero eso no quiere decir Que yo en un consejo municipal No vaya a asumir El compromiso De velar Por luchar Conjuntamente Con el pueblo Como lo hemos dicho Como lo hemos venido haciendo Para todas Esas Esas Carencias Que hay ahorita En la sociedad Julián ¿Por qué con el PPT? ¿Por qué con el PPT? Mira Al PPT hay que Felicitarlo Aplaudirlo Por ese gesto Yo soy muestra De que Lo que se parece En estos momentos A poder popular Es lo que está haciendo El PPT El PPT Coloca su tarjeta Para que Se involucren Líderes Líderes Que vienen de las bases Que vienen de las comunidades Que han venido trabajando Con el pueblo Por eso hay que felicitarlo Yo Lo puedo decir Públicamente Yo no pertenezco al PPT Sin embargo Inclusive Siempre me he mantenido Dentro del ambiente Deportivo En el pueblo patriótico Y ellos me tomaron En cuenta para esto Y me dijeron Mira Ha llegado el momento Y ellos no acordaron A nivel nacional Porque la idea era Alinearse con el pueblo Y lo están haciendo Yo soy muestra de eso Aquí no hay imposición Nosotros tenemos que decir Que hay candidatos Que vienen Y no han salido A la calle Porque uno de los descontentos Que tiene el pueblo Es la imposición O sea Uno de los Grandes descontentos Que tiene el pueblo Aparte de la situación Del gas Del transporte De los alimentos De todas esas cosas Que esos factores Que hay en Los servicios públicos Las debilidades De los servicios públicos Está la imposición De candidatos A mí me han visto Caminar en las calles Mi campaña no comenzó Hace 15 días Yo lo he dicho Nosotros comenzamos Hace 20 años Y hemos dado la cara Porque no tenemos Como dicen vulgarmente Por ahí Rabo de Paja Daniel No tenemos Ese argumento Encima No tienen que cuestionarnos Porque hemos estado Al lado De los niños De las niñas De los jóvenes Hemos hecho el trabajo social Por eso hoy Hemos solicitado el voto Y también decir Que por ello También no solamente Le pedimos el voto A los deportistas La gente La gente La ama de casa Que es representante Este El vecino El del abasto Que ha visto Como los muchachos Pasan a diario En la actividad deportiva Todas esas personas Que han visto Este trabajo social Este trabajo social También nosotros Le estamos pidiendo el voto Y con la cara En alto Porque hemos trabajado Y esa es la propuesta Del PPT Tener ese tipo de personas En la calle Que no tenga tapujos Para salir a hacer Una campaña electoral Como esta Que estamos presentando Vamos a un corte Al regreso Seguiremos escuchando Parte de las propuestas O de lo que está presentando Julián Castillo Candidato por el PPT En el circuito número 3 Unión Cujitamaca Para las elecciones Del próximo domingo 9 de diciembre